...Santiago, ciudad de Guarela. ¿Estamos listos? ¡Gracias! ¡Gracias como los hundidillos, depresionado por el libro de sus TV Popular кровí, por mi amor de la mi вкус de la ciudad! Con su liga, música, y ambiente ¡Gracias! 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 Muchas gracias a su Presidenta Felicia Santiago Viuda de Guarinda También Felicitaciones a su vicepresidente Raúl Caillagua Asensio, secretario de Andas Roberto Guarinda Campos, secretario de Organización Sonia Torrejón Antonio, secretario de también Organización Emilia Flores Mandujano, de Economía Isabel Guarinda Santiago, de Economía Ana Araujo del Espíritu. El secretario de Nueva razón, secretario de Defensa Aguardia Santiago, de Amorio de�ena IC Julio Zéulo, secretario deues Inmurides Guarinda Campos, secretario de Defensa Guarinda Campos, secretario deулиo Portasambí Rama Línea 53, secretario de la sociedad MC Paral NOTA, secretario de Defensa ¡Gracias! 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 ¡Burria, burria, burria, burria! Los pihuinchos de Mugiabrio, damas y caballeros, acompañados de la gran orquesta que hoy está de aniversario, Andología del Juan Flor. Gracias. 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 ¡Burria, burria! ¡Burita, piwi! ¡Arriba, burria, burria! ¡Arriba, burria, burria! ¡Arriba, la tulantada! ¡Arriba, la orquesta! ¡Antología del Folklor! Muchas gracias y gracias también por los aplausos a todo el público tulantero.